¡Oh! ¡Qué anciano soy! ¿Y a dónde viene mi canto? Y yo, ¿a dónde voy? A conocer ya a mí mismo Ya me va ajustando En el clave de la mina ¿Y al cuándo? No, esperate ¿Y al cuándo? ¿Qué me sirve? ¿Cuándo? La mina En el clave de la mina ¿Y al cuándo? Ah, esperate, otro poema Otra vez